¡Suscríbete! Luego están los caballeros de la muerte, que también son bastante bordes, nada más empezar a hablar con ellos. En este caso son los de la espada de Eva, ¿no? Mira, ya veréis. ¡Suéltalo ya! ¡Hazlo rápido! ¡Escucharé por ahora! ¡Seguimos adelante! ¿Necesitas algo? ¡Escucharé por ahora! ¡Mi tortura continúa! ¡No hay escapatoria! ¡Te costará un poco hablar! ¡Sin cabeza! ¡Sólo márchate! ¡Me quedé en el hola! ¡Hazlo rápido! ¡Suéltalo ya! ¡Déjame en paz! ¡Tranqui colega! ¡Me estás enojando! ¡A los espíritus no les hace gracia! ¡Sigue así! ¡Y te lanzo un hechizo! ¡Esto no es una broma! ¡Estás cuestionando mi honor! ¡Me estoy enfadando! ¡Me estás desafiando! ¡Pírate esa bandija! ¡Quieres dejar de tocarme! Tengo un asunto del que ocuparme No tengo tiempo para juegos No me hace ninguna gracia Estás acabando con mi paciencia ¿Te quedas mucho tiempo? ¿Esto te parece divertido? ¡Tu disposición es sospechosa! ¡Mi gente tiene 20 palabras para decir mar! ¡Pero ninguna para describir tu comportamiento! ¡Nunca metas en agua caliente la mano de un jet y dormido! ¡Es muy peligroso! Las herraduras de un jet se limpian 3 veces antes de viajar ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Malestar a los Grumel trae mala suerte! ¡Muy mala suerte! ¿Qué necesitas, alienígena? ¿Qué quieres? ¿Por qué haces esto? Sí, sí, ¿qué? ¡Vete ya! ¡Eres anormal! ¡Eso no es necesario! A los espíritus no les hace gracia Sigue así y te lanzo un hechizo ¿Dónde está mi muñeca de vudú? Esto no es una broma ¿Has enloquecido? No tientes mi ira Esto me fatiga Empiezo a odiarte ¿Y tú eras? Tengo un asunto del que ocuparme No tengo tiempo para juegos ¿No tienes nada más interesante que hacer? Estás acabando con mi paciencia ¡Tú no sabes! ¿Uk? Próxima vez tú trae manduca Ten cuidado ¡Márchate! ¡Incordio! Es una era de oscuridad No eres muy inteligente, ¿verdad? La estupidez me provoca úlcera ¿De verdad? ¿Vamos a hacer esto? ¿A esto ha llegado la horda? Tengo que hablar con Vol'jin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!